Rápidamente regresamos señores a Xenoblade Chronicles 3 en la batalla contra OP, contra el OP, y nosotros andamos bien OP's, después ya de dos videos, creo seguidos, bastante largos, esperemos eso no se vuelva tan largo, verdad, casi 40 minutos, wey, en los dos, 80 minutos, en los dos pinches videos, a la piña, a la pinky RN, pero bueno, es que este Xenoblade viene con demasiadas cinemáticas y de repente, pues ya no te queda de otra, verdad, para no cortar el ritmo, hay que dejar esos tremendos videíneos, así que bueno, vamos a ganarle a este pinche, a esta pinche aberración, cabrón, bueno, vamos a, vamos a estar poniendo medio lenta la batalla hoy, así que bueno, todo depende de que tan largo, que tantas cinemáticas vaya a haber, pues le reventan las aulas, se me mataron cabrón extra, ayúdanme, si adelantamos o no esta batalla, verdad, así que bueno, ahí estaramos, ahí estaremos viendo en el producto final, pero nosotros por lo mientras tenemos que pegarnos este tremendo tiro, hay que pegarnos este tiro, hay una pinche cadena por ahí, que podemos efectuar de una vez, nomás ahorita mío y Nova terminan de de hacer su su vínculo que fíjense que le está subiendo muy lento, eh, su vínculo está chingón eso, que bueno nuestro vínculo también ya está subiendo a nivel 3 ahora sí, vámonos ahora sí, déjense venir vamos a, vamos a empezar con nuestra carta de héroe, wey, chingetsu mauser, muy bueno pistoleamos, que de hecho ese video de Isur, yo creo que no lo voy a poner en el video pasado, lo comenté y dije que lo iba a poner, pero yo creo que siempre no, porque eso hará que sea todavía aún más largo, así que probablemente en este lo ponga o en algún otro, o simplemente pues no lo ponga nunca nunca jamás, verdad vamos a hacer esta tremenda cadenita yo creo que por aquí vamos a empezar bueno, después de que este haga ese, esos anillos de ahí voy a hacer el corte ahí vamos a hacer el corte y lo vamos a matar al al OP en este super ataque y cae y cae este compa pero o lo pues todo tu ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no.